El Banco Mundial Hoy hablaremos de economía, según las proyecciones del Banco Mundial a principios de este año, la economía de Bolivia crecería alrededor del 3,9%, según últimos cálculos y ajustes, esta proyección alcanzaría el 4,1%, es decir, un 0,20% más de lo estimado. Para algunos analistas poco ortodoxos, obviamente, el crecimiento de la economía boliviana llegaría a más del 4,3%. ¿Qué tan real es esta cifra en el día a día de las personas cuando van al mercado, cuando reciben su salario, cuánto les dura? Bolivia es el país, según los últimos datos, que menor inflación tiene a nivel mundial. Pero, con productos, uno yendo al mercado, en los últimos días, puede ver que considerablemente el precio, por ejemplo, de la papa, sobre todo la papa ha subido exponencialmente, pero productos de primera necesidad o primera línea, como la carne de res, aunque los comerciantes digan que ellos son los que están sosteniendo el precio normal, aunque los grandes mayoristas y distribuidores o los frigoríficos están subiendo el precio de kilo gancho, pero, según la versión de los vendedores, justamente, de carne, dicen que ellos están conteniendo esto porque si no, bajarían sus ventas. El INE ha dado a conocer hoy, en horas de la tarde, los índices de precio al consumidor del mes de septiembre y alcanza el 0,14%. ¿Qué tan real es esta cifra cuando dos productos de primera necesidad se han incrementado en los últimos días? Hoy, también, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras ha manifestado que el incremento en el precio de la papa se debe a la falta de algunos insumos, como alguna especie de pesticidas, aunque no ese es el término adecuado, y también a la cuestión climatológica, que es algo que generalmente ocurre en esta época cuando culmina la época seca y va a empezar la época de lluvias. En fin, entre carne y papa parece que se encareció todo. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Miércoles 5 de octubre, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de la señal de Avia Yala Televisión, como todas las noches, listos para analizar los temas que marcan la agenda nacional e internacional. De inmediato, doy la bienvenida a Los y La Irreverente en este miércoles, que por lo menos durante la mañana fue caótico. Movilizarse en la tarde se relajó un poco más la situación, pero vaya jornada de miércoles, diría alguien. Mauricio Sárate, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola a mis contertulios y mi contertulia, hola a mis televidentes de Avia Yala. Y estoy enojado por el partido de ayer en la noche, mientras estábamos acá hubo un robo escandaloso en Cochabamba, pero bueno, ya pasó. Y eso. Ahora empezamos. ¿Quién robó a quién? No voy a decir nada. Porque noche antes ha salido una planilla, denuncia del abogado de Wilterman, ¿no? Sí, sí. Se decía, estos seis, seis árbitros eran, seis árbitros reciben, están en la planilla del Bolívar. Están en planilla del Bolívar. Y solo como comentario interesante, yo ayer escuchaba en un programa de radio una entrevista con uno de los dirigentes de los árbitros, que decía, esto es un conflicto con nosotros, así que nada raro que se suspenda alguna fecha hasta que, hasta que o se retracten o se comprueben, pero no me quiero llevar más cantito. Ya sea que se compruebe o ya sea que si se comprueba es escandaloso. Claro, claro. Y si se contradice, también es escandaloso, porque sacar semejante denuncia es tremenda. A mí no me sorprendería que se suspenda alguna fecha. Además planilla, ¿no? Claro. ¿De qué están hablando? Es que eso incluso es Ministerio de Trabajo, entonces yo lo veo muy, muy difícil. O sea, más allá de que soy del Bolívar, lo veo muy, muy difícil. Pero bueno, ya está. Lo que más les duele es que están perdiendo grandes chances, digamos, dos puntos de oro, dependemos del... Always Tigre, pero bueno. Pero es importante. Mira, nos fuimos a otro lado. Alem Quisbert, van a decir que soy un futbolero y la verdad que no. Ojalá, pero no en su charla, el Mauricio. Algo entiendo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Javier, Kiara, Mauricio. Y bueno, gracias a ustedes por seguir en Abia Yala. Muchísimas gracias. Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Yo bien, porque no soy ni del Bolívar, ni del Tigre. Del Always un poco más, digamos afín, pero... Sí. No, no estoy en la actualidad últimamente. No he visto tele desde hace demasiado tiempo. Y eso no es bueno. Pero bueno, ahí para mí no ha sido un día caótico porque felizmente vivo cerca de la universidad, entonces voy caminando y vuelvo caminando. Ah, de ese privilegio. Nomás vengo en mini hasta aquí, pero... Pero bueno, y en la tarde se relajó todo, en la noche, ni qué decir. Claro, sí, entonces no es problema. Buenas noches, Diego, compañeros, y buenas noches a todos los que nos ven. Javier García, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Y en todo caso, es parte de vivir en la paz. El tema de los cortes de ruta, de los bloqueos, de las manifestaciones, y creo que es algo más bien positivo en el aspecto que muestra la vitalidad política de la ciudad. Creo que en ese aspecto, más allá del punto de reclamo, es bueno que la gente se sienta en libertad de protestar y manifestarse cuando vea inconveniente. Y se puede ir a sacar fotos, solía llevar. Sí. Sacar fotos de las protestas. Es finalmente un registro interesante. Tengo desde, debe ser, 2012, 13. De cuando, bueno, hay muchas, muchas cosas interesantes. De todo. Bueno, para quienes estaban afectados y se querían movilizar, espero que hayan tenido su matecito de tilo, y si no, alguna otra pastilla un poco más fuerte para el final del día. Bien, vamos a hablar de economía, de datos, proyecciones económicas, rumbo a fin de año, ya prácticamente en el último trimestre del año, es como que, bueno, las leyes naturales del mercado, todo se va incrementando, rumbo al allinaldo, rumbo a los regalitos, a las fiestas de fin de año. Pero, esta vez, es una cuestión de esta época, el incremento en el precio, por ejemplo, de la carne o de la papa, o es algo que se debe a otro tipo de factores, y cómo sí se puede controlar. Las exportaciones de minerales han crecido un 24%, ubicándose en un nivel de 3.927 millones de dólares, contribuyendo con el 48% a las ventas totales del país. Los hidrocarburos suman hasta julio 1.822 millones de dólares, significando el 22% del gran total. La demanda interna es la principal fuente de crecimiento económico boliviano, representa alrededor del 80% de la expansión económica. El gas, que es un recurso fósil, que es un recurso no renovable, tiene también esa misma visión, por lo menos, de la utilización de una manera óptima y eficiente. En Bolivia no hay déficit de carne, es más, incluso según otros datos, por lo menos del ministerio, tenemos entre 25.000 y 27.000 toneladas que podríamos exportar. Cuando hablamos de economía, parte importante de la economía también, y que generan divisas, son las exportaciones. Exportaciones que, por ejemplo, entre enero y agosto del 2022, en comparación al mismo periodo del 2021, superan en casi 2.500 millones de dólares más. Hemos exportado 2.500 millones de dólares más. También hemos importado más respecto al primer, digamos, a los primeros ocho meses del 2021, pero aún así seguimos registrando un superávit comercial superior a los 1.300 millones de dólares por segundo año consecutivo. Eso, en la gente, ¿se siente? ¿Cómo se traduce? ¿Y cómo entendemos también el tema, ya en el bolsillo del día a día, de la papa y de la carne, por ejemplo? Bueno, sí, creo que lo que más nos importa y lo que más nos debería de importar, yo una vez hablaba con una persona que me decía, está muy bien que hablen de, y como crítica interesante, ¿no? Está muy bien que hablen de, creo que era de Chile, que estábamos hablando, pero a mí me importa mucho más cuál es la situación de Bolivia, cuál es el plan de Bolivia. Entonces, siempre es importante hablar de economía. Yo creo que hay muchos puntos muy favorables, ¿no? Hay algo que normalmente, que normalmente hace cierta parte de la oposición y que normalmente se los califica de cómplices, vendidos, azules, que es decir que hay cosas que se han hecho bien y hay cosas que se han hecho mal. No es posible, no se me ocurre a ninguna persona que diga absolutamente todo lo que se ha hecho en estos últimos 15 años ha estado mal, porque no es cierto, hay cosas que se han hecho bien. El tema de la inflación y el cómo se maneja la inflación, entre otras cosas, y ahí obviamente me podrá explicar mucho mejor, Javier, sí, influye el subsidio, no se puede decir, no, no influye para nada, es magia, más bien. No es cierto. El tema del IPC y cómo se calcula el IPC tengo entendido que también influye en el tema de cómo se maneja y cómo se controla un poco la inflación. Entonces, no es un tema mágico, pero sí hay unas cuantas cosas que preocupan y que yo creo que tienen que ser los puntos de los cuales se tiene que hablar, se tiene que hablar aunque pese y aunque... porque al final es el bolsillo de los bolivianos. Tenemos un superávit comercial, pero tenemos un déficit fiscal muy fuerte. El déficit fiscal, si no me equivoco, está en 8% del PIB. Muy alto, considerando que, si no me equivoco, me podrán corregir, más o menos desde el 2016, 17, que tenemos un déficit fiscal entre 7, 8 y 9% del PIB. ¿Qué es déficit fiscal? Que estamos gastando más dinero del que tenemos. Y eso también se traduce de un modo u otro en que nuestras reservas internacionales se han bajado, han bajado, perdón, no se han bajado, han bajado muchísimo. Es decir, llegamos a tener 13 mil millones y ahora tenemos mil millones, más o menos. Tengo el dato acá, pero no lo encuentro. Han bajado prácticamente 90% desde el 2014 hasta acá. Y eso es preocupante y es algo que se tiene que explicar. Y solo para finalizar, voy a leer algo que justamente leía a un ciudadano boliviano que le preocupaba mucho. No, creo que lo guardé. Qué desastre. No, creo que lo guardé. Bueno, había una preocupación de un ciudadano que le informaban que el precio de la papa y de otros insumos había subido mucho en el alto y que estaba subiendo mucho en La Paz. y yo hago eco de esta preocupación de este ciudadano boliviano que se preocupaba por el alza de precios de alimento, porque al final lo que está subiendo, estamos preocupados, esto decía ciudadano, estamos preocupados por incremento repentino en el precio de la papa y algunos otros productos alimenticios en la canasta familiar. Y me informan que no solamente está subiendo en el alto, sino que está subiendo en La Paz. Yo hago eco de esta preocupación de este ciudadano. Eso como primer punto. Esta vez voy a alterar el orden. Javi. Ya, me parece. ¿Quieres que empecemos con el tema de la papa o lo vemos fuerte? Lo que quieras. Empezaremos con el tema, digamos, del tema de la inflación que creo que es muy importante. ¿Por qué? A ver, primero, una aclaración. Yo no trabajo en el INE, nunca he tenido la responsabilidad de tener que hacer cálculos de inflación como miembro de una institución pública. Así que, lo que digo es un aproximado en base a lo que se ve en la academia. No necesariamente es exactamente el procedimiento que se lleva a cabo el INE. Aclaro. ¿Ya? Ahora, dicho eso, la canasta básica sobre la cual el INE calcula la inflación incluye un conjunto de bienes, no todos los cuales son alimentos. Se incluye alimentos, transporte, servicios básicos y dentro del área de alimentos se incluye bienes industriales. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en los últimos meses? Ha habido, y esto puede también confirmarlo toda la población, hay una bajada de los productos industriales que son de origen argentino o que parte de ellos se prohíbe de manera argentina. Yo pondría como ejemplo muy claro, muy juvenil el Fernet, pero el Fernet no aparece en la canasta básica. Estoy pensando, digamos, en términos de canasta básica, vinagres, aceites, estoy pensando en términos de canasta básica, digamos, todo lo que son conservas, por ejemplo, cualquier producto que usted agarre de Dilman o de Stegge en términos de conservas tiene una contraparte argentina que llega de manera legal o no tan legal y en ese sentido ha habido una bajada de precios sobre todo por el efecto de la devaluación en Argentina y eso genera que hay una caída en general de los precios industriales. Ahora, eso es parte de la razón por la cual el IPC probablemente ha salido más bajo. Otro elemento por el cual ha salido probablemente más bajo es de que hay un elemento que siempre ancra el IPC en Bolivia y en todo el continente porque todo el continente usa el mismo método de medición de la inflación que es el tema de los servicios de telecomunicación. Si usted, o sea, creo que todo el mundo coincidirá a estas alturas de la vida de que tener un celular y tener acceso a internet es parte de los servicios básicos junto con el agua y con el gas. Si bien el agua y el gas están congelados, los servicios de internet y de telefonía se han ido abaratando con el tiempo. Piensa en cuánto costaba 100 megas hace 5 años y cuánto cuesta ahora 100 megas. No había planes de un giga antes de la pandemia en ninguna de las telefónicas. Ahora hay planes digamos de consumo de gigas. Entonces, todas esas medidas de reducción en términos de cuánto cuesta un mega, cuánto cuesta un minuto de telefonía se cuentan en el IPC y reducen también el aspecto de inflación. Ahora, sin duda que hay un aumento en el precio de papa, sin duda que lo hay. Y ahí, yo creo que hay dos elementos centrales que trabajar. Y voy a cerrar con el tema de la carne. En el caso de la papa, tenemos por un lado de que sin duda los suministros por la producción agrícola se han ido encareciendo porque algunos de ellos son producidos localmente la semilla de la papa, lo producimos localmente la propia papa. Y por el otro lado, pero hay insumos que son importados. Los abonos específicamente de fosfato todavía son importados, o sea, los de uria son nacionales por los de fosfato son importados. Ciertos tipos de herbicidas son importados. Eventualmente, ciertos químicos que algunas comunidades usan, no todas, pero algunas comunidades usan para la producción de papa también son importados, sobre todo para combatir cierto tipo de enfermedades que se puede agarrar a la papa. Entonces, estos productos se han ido encareciendo en el resultado de la guerra, sobre todo porque el principal proveedor de estos productos es Rusia. Entonces, conseguirlos en cualquier parte del mundo lo encarecen. Ahora, hay un segundo aspecto por el cual la papa se ha encarecido, que es el hecho de que si hay algo que diferencia bastante la gestión actual con la última gestión del MAS en términos económicos es el tema del contrabando. Ha habido una lucha mucho más fuerte contra el contrabando. Según estimaciones del IFSE, se estima que hubo una reducción al 20% del contrabando en lo que va del año. Esto tiene efectos positivos. Sin duda, la industria nacional es más competitiva, produce más, no se ve amenazada por los textileros o los productores de bienes manufacturados de alimentos por importación argentina, peruana, asiática. Pero también tiene un efecto sobre la canasta básica porque efectivamente también en el combate del contrabando no solamente se incauta, voy a decir algo, duraznos al jugo o botellas de Fernet, también se incauta soya, también se incauta papa. Entonces, si tú reduces el flujo de papa que llega particularmente al Perú a través de las políticas de contrabando, efectivamente, se va a subir el precio. Eso en el caso de la papa. Y para cerrar el tema de la carne, sin duda no podemos despegar el tema de la carne con el hecho de que en el oriente boliviano ahorita se está viviendo una sequía. Solamente en el municipio de Villanueva se han muerto más de 1.500 vacas. Entonces, hay una reducción en el flujo de carne. No sé cuánto representará de la producción total anual porque todavía hay una estimación de cuánto se ha perdido en términos de vacas totales. No se ha dado información todavía de cuánto se ha reducido el ingreso de vacas a matadero, cuántos kilos menos están llegando a los mataderos. Pero parte de la presión inflacionaria puede ser por eso. Bueno, presión inflacionaria que en algunos productos es en todo el mundo. En Europa, por ejemplo, en el caso de España en una semana llegó al 8% de inflación en alimentos, entre ellos carne y las principales verduras. Sí hay una cuestión internacional de por medio, pero ¿qué más habrá? y además el tema de estas proyecciones de la economía por parte del Banco Mundial. Sí, me preocupa. Andrés, compañero, nos dijo alguna vez, ¿no? Cuando la limosna es grande hasta el mendigo se preocupa, desconfía, perdón. Entonces ya el Banco Mundial se ha pronunciado con algunas observaciones como a manera de podrían hacer esto también los bolivianos y ahora el Banco Mundial que estamos muy bien. Voy a tocar este tema en función al triángulo del litio y a las declaraciones que hizo la comandante, no me acuerdo el nombre. La jefa del Comando Sur. Los comandos del Sur, de Estados Unidos, en función al interés sobre el litio, el tema de la papa, conozco, no la carne, nunca he tenido contacto con ese rubro, que sería la... ¿No con el carne? No, en función a los productores, nunca he ido ahí, digamos, ¿no? Pensé que no... Ah, mira bien, uno que zafó. En función a la subvención agraria que va sujeto al tema del contrabando. Sí, contrabando de manera general. Por ejemplo, partiendo de ello, hemos visto en varios medios como de la frontera con Argentina, muchos productos, entre ellos la Coca-Cola, leche en polvo y demás, se traían a precios menos de la mitad de lo que hay en el mercado boliviano, pero en ningún momento bajó este precio en el mercado boliviano. Entonces, ¿quién está ganando en función a esto? Y ahí va lo de la subvención agraria. Vaya al área rural que usted vaya, va a encontrar... Ahora no, ya no es temporada, pero ahí va a encontrar la roba de papa entre 30 y 35 bolivianos, la papa nueva. ¿Por qué ahora está valiendo 75? ¿Quiénes están ganando? Y eso es lo que está pasando, lo mismo que doy el ejemplo de la Coca-Cola del contrabando. Meten a pocos... a pocos... perdón... a costos muy bajos y acá mantienen el costo y tienen una sobreganancia los contrabandistas. Y en el caso de la papa va el tema de los rescatistas, el compañero agrario, campesino, y cómo le quieran determinar desde su punto de vista. ¿Productor de papa, digamos? Productor de papa no produce, no hace, no genera la ganancia suficiente, económicamente hablando, con dinero, lo que le cuesta la producción. Por consecuencia, genera una subvención hacia las áreas urbanas. ¿El Estado lo controla? No, al Estado le favorece. Mientras más de este tipo de pobreza haya, mejor. El problema está cuando llega a las ciudades, ¿quiénes traen a las ciudades? El único lugar donde vamos a poder encontrar que el agricultor trae de manera directa a la ciudad de La Paz, en este caso, es en el área del cementerio, Garita de Lima hasta el cementerio. Todo el resto son rescatistas, donde la papa, Rodríguez, vale hasta 75 bolivianos. Entonces, ¿dónde está el control? Y todavía hay autoridades que dicen, no, la papa se ha mantenido en precio. ¿En precio a de qué? O sea, ¿cuánto cobran nuestras autoridades la papa en todo el año? A mí me desfasa que no tengan un poquito de análisis sociológico y que no tengan un poquito de mirada constante de la economía nacional y eso es preocupante. Eso por un lado sobre el tema de los precios que se están elevando. Siguiente, el Banco Mundial nos dice que vamos a tener un buen nivel económico, me parece interesante que muchas autoridades del MAS digan, uy, qué bien el Banco Mundial, pero cuando no les conviene, malditos yanquis, ¿verdad? Entonces, en función a esto me preocupa porque el interés global, el interés global, no solo de Estados Unidos, pero es el que más relación política tiene con Latinoamérica, en este caso Bolivia, es el litio. Y el litio me preocupa porque ya la diputada, uy, me olvidé su nombre y eso que me lo anoté. La diputada, una diputada de posición del departamento de Potosí denunció que el hijo del señor Arce Catacora, presidente de la República de Bolivia, está negociando el litio con empresas privadas en otros países. Entonces, pasa por lo mismo. Casualidad, en política no hay casualidades, hay tiempos, hay momentos, hay estrategias. Señor Arce, manda a su hijo querido, no es nepotismo, claro, seguro por mérito está ahí su hijo, hay que aplaudir eso. Entonces, este niño mimado, o no, tampoco es niño mimado, perdón, cuidado, se vayan a enojar, este hijo, funcionario público, creo que no, está siendo delegado para hacer relaciones económicas a nivel internacional regateando o vendiendo el litio. Cuando ni siquiera los bolivianos estamos hablando del tema en la administración económica de este. Pero ya se lo quiere vender. Y justo en esta temporada viene el Banco Mundial y nos dice, muchachos, está bien, el litio no necesita mucho porque su economía está estable. Y la proyección económica del señor Arce está salvar todo, toda la deuda social, política y económica que tiene Bolivia con la venta del litio. en tres escenarios lo dijo, vamos a duplicar la exportación del litio, vamos a acelerar el gasto público, cuando ya se le ha desrecomendado no hacer eso. Después, reservas internacionales, ya los ha explicado el compañero Mauricio, están por muy bajo, el 90% se ha perdido. Entonces, tenemos gran pérdida económica aparentemente, pero supuestamente estamos bien. Entonces, ¿quién nos está mintiendo? a dudas se queda. Kiara, el automático me está javi. Ya, varias cosas. Hay que entender por qué el Banco Mundial está, qué está diciendo el Banco Mundial, para no pensar que ahora estamos haciendo eco y alabanza al Banco Mundial. Lo único que está diciendo el Banco Mundial es que las proyecciones que ha hecho Bolivia sobre sí misma para este año, van a ser reales, incluso van a ser mayores. Y no lo ha dicho sobre Bolivia, sobre Brasil, Chile, Colombia, incluso a Brasil le ha dado más de lo que el propio Brasil se ha dado. Entonces, es sólo eso. Hay que entender que esto se da en base al plan fiscal financiero que hace el gobierno cada año. Este plan fiscal financiero se hace con el Banco Central, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación. Entonces, ¿qué es este plan? Todos los economistas, la gente del Ministerio de Planificación y demás ven las cifras de todo, del precio del petróleo, de lo internacional, qué está bajando, qué está subiendo, qué tenemos abastecimiento, qué no, cómo va la inflación, las subvenciones, todo eso y hacen una proyección para el país. Y tiene ese plan que es lo más importante, que es un plan que se hace anual y se firma cada año por el Banco Central y por el gobierno central, qué cosa que no se hacía en el neoliberalismo, cosa que no se hacía antes del gobierno de Evo Morales, qué es importante, las metas de este plan. Porque las metas de este plan están en función a mejorar la calidad de vida de los bolivianos y las bolivianas. Es decir, antes no se hacía este plan y no se ponían esas metas y no se pactaba con el BACON Central porque obviamente al neoliberalismo no le importaba importar que sea más caro, más barato, porque no le importaba finalmente mejorar la calidad de vida de la gente, que tenga una canasta básica familiar, que no suba de precio más de lo que se pueda controlar, que tenga un sueldo básico mínimo, que tenga un doble aguinaldo y todas estas cosas están en este plan y por eso se puede hablar incluso antes de doble aguinaldo y de todas esas cosas. Hay una cosa que me parece importante sobre lo que hablabas por ejemplo del precio de la papa. El precio de la papa puede subir cuando algún elemento de la cadena productiva sube por una u otra cosa. sin embargo lo que hay que entender para no preocuparnos tampoco es que nosotros somos productores de papa, producimos toda la papa que necesitamos, si se importa es porque es papa lo mejor más barata, pero producimos, podemos producir toda la papa que necesitamos y en lo que puede aumentar el precio son sobre todo en esto, herbicidas, fertilizantes que todavía no producimos aunque ya estamos produciendo muchos más de los que producíamos antes y bueno, esto, no hay que tener ese miedo porque hubiera una escasez de la papa o lo que sea. Hay algo que decía, no sé si el ministro de economía, pero creo que era el ministro de economía hace un tiempo hablando de este plan que se hace a principio de año tomando en cuenta los factores económicos que van a cambiar con la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Por qué digo esto? Hay que entender una cosa, todos los países que ahora están siendo afectados económicamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, otras guerras o el cambio del precio del petróleo o cosas así, son países que no tienen tres cosas que nosotros sí tenemos, que no tienen energía propia nacionalizada gracias gobierno del MAS, que no tienen agua propia propiedad de los bolivianos gracias constitución hecha en 2008 impulsada por el gobierno del MAS y que no tienen producción de alimentos propios. Nosotros como Bolivia más del 90% de los alimentos que consumimos los producimos nosotros, todos los granos menos el trigo que producimos 40% de lo que consumimos los producimos nosotros, estoy hablando de arroz, sorgo, maíz, todo lo demás, lo producimos nosotros, entonces eso es muy importante si nos ponemos a pensar en un contexto mundial en el que todo se cae, en el que la inflación sube, baja, ya no tenemos esa política que le gusta repetir a Alem porque parece que no ha leído las últimas cifras de los últimos 16 años de economía, ya no tenemos política de exportar o morir, es decir, lo que comemos lo producimos nosotros, la energía es nuestra, no necesitamos de nadie más, el agua es nuestra, entonces lo que puede afectar nuestras cifras económicas claramente son las relaciones con los otros países, lo que exportamos, lo que importamos, pero esto es hasta cierto grado, por eso no nos afecta tanto la crisis económica global y por eso no hay que preocuparnos de temas de escasez porque recuerdo que en 2008 los empresarios cruceños para boicotear el gobierno de Evo Morales cuando el tema de la media luna empezaron a exportar todos los agroindustriales, los agropecuarios, a exportar toda la carne, granos y demás desabasteciendo el mercado nacional, cuando el, entonces el gobierno del MAS, el gobierno de Evo Morales prohibió las exportaciones, la derecha echó un grito al cielo, dijo no, que se va a caer la economía y demás, obviamente eso no pasó, porque, ¿qué dijo el MAS? Primero abastecen el mercado nacional, luego exportan lo que ustedes quieran, entonces les voy a dar una cifra para que aquí los compañeros no me quieran decir que no, como siempre hacen, del crecimiento del PIB del 2021, que ha sido del 3,97%, 3,4% es la demanda interna, es decir, que no es la exportación lo que nos mantiene vivos. ¿Otra vez? Del 3,97% del crecimiento del PIB del 2021, 3,4% es de la demanda interna, entonces, no es que estamos dependiendo de las exportaciones, no es que solo exportamos materia prima, como nos quiere, como pasaba hasta el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, no, ahora industrializamos, nos abastecemos como país y exportamos el excedente y eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, eso nada más por ahora. Mauro, bueno, por si acaso, y supongo que me van a dar la derecha los compañeros de la derecha, por si acaso la nacionalización por la cual tenemos el 50 más 1 en las propiedades hidrocarburíferas, no es la primera nacionalización que ha pasado en el país, ¿no es cierto? O sea, no es que, uy, jamás en la vida los bolivianos, o sea, eso es no honrar lo que hizo Marcelo Quiroga Santa Cruz, Sergio Almaraz, que lucharon por la nacionalización de los hidrocarburos. Me hace recuerdo una entrevista en Bolivia TV que le hicieron a, perdón, en un canal, que le hicieron a Doria Medina. lo podemos mencionar a cualquier medio, no hay problema. que le hicieron a Doria Medina donde el periodista de Bolivia TV le dijo, y usted cuando estaba en el gobierno, ¿por qué no nacionalizó los hidrocarburos con huevo? Y obviamente Doria Medina sirvió mucho y le dijo, porque ya estaban nacionalizados, joven, lea. Entonces, por si acaso, ¿no? Es importante, es importante saber eso. En segundo punto, y ojo, era una nacionalización del 100%, a la GULF se le quitó el 100% de la propiedad. Lo que hemos hecho nosotros, si leen el decreto de nacionalización en el artículo 6 o 7, ha sido tener lo que se llama el golden share, es decir, la acción de oro, en vez de tener justo el 51% o un poquito más del 51%, golden share. no sé si tenemos el 100% de algo. Después, por... No, en términos de hidrocarburos. Por si acaso, primero nos abastecemos y después exportamos. Me parece interesante, me parece que hay que decirle eso al presidente Arce, porque el decreto supremo 4794 determina que el gas se tiene que exportar y ya no puede ser usado por las empresas bolivianas, cosa grave, es decir, el gobierno le ha dicho por si acaso nos estamos quedando sin gas, que es una realidad, no creo que ninguno de los dos me diga que no es cierto, nos estamos quedando sin gas, entonces, el decreto 4794 determina que las empresas tienen que pasar al sistema eléctrico, al sistema de energía eléctrica y ya no puede ser gas porque necesitamos exportar, entonces habría que decir, hacerle recuerdo al gobierno del MAS que por si acaso, primero el gas para los bolivianos, ¿no? o para Brasil y Argentina porque nos estamos quedando sin gas, ojo con ese decreto supremo, es fuerte, a los empresarios, microempresarios y pequeñas empresas, si vienen a las empresas les afecta, entonces, ojito con eso, solo para terminar y es algo que a mí me parece bien importante, junto con muchas cosas que me parecen importantes, el conflicto de Colquiri que también viene a partir del decreto supremo 4783, determina que de las pocas empresas públicas que tenemos que no son deficitarias, que eso tampoco me lo pueden negar, gran parte de esto vaya al, gran parte de lo que generan estas empresas públicas vaya al Tesoro General de la Nación y lo que están peticiando los de Colquiri es nosotros estamos trabajando, nosotros nos estamos esforzando que el dinero venga a nosotros, no estamos para mantener la burocracia de 700 mil personas que viven de la burocracia, nosotros trabajamos, nosotros queremos quedarnos con el excedente, o sea, queremos ganar lo que nos merecemos, solo como dato curioso, lo que ellos dicen me hace mucho recuerdo lo que dicen en Santa Cruz, nosotros producimos el 35% del PIB de Bolivia y no tenemos el 35% de eso, de lo que estamos generando, entonces, tanto, tanto el conflicto de Colquiri como un conflicto que no es el censo, pero como un conflicto económico de Santa Cruz es señor macroestado, superestado, ustedes están quedando con mucho más dinero del que deberían y del que se merecen, ¿por qué del que se merecen? porque tanto las quejas de Colquiri de las empresas públicas como de Santa Cruz es nosotros estamos produciendo mucho más de lo que nos estamos quedando, mucho más. Ahora, una pregunta, traspolando lo de Colquiri, supongamos, porque Colquiri es una empresa pública, como Boa, supongamos que Boa la descoce y empieza, recupera los vuelos, las frecuencias y todo que le quitaron digamos el 2019, en diciembre, para nadie es desconocido esto y recupera y empieza a generar mucho dinero, ¿ese excedente tendrían que quedarse que las azafatas y los pilotos? Porque es más o menos por ahí. Lo que yo escuché a los dirigentes de Colquiri fue queremos que se reinvierte nosotros porque nosotros sí estamos generando dinero. 85% de las empresas públicas no lo están haciendo. Nosotros sí. Pero ahora, este dinero que el decreto establece, el decreto establece que los excedentes, esto para un poco porque a veces en los medios sale el decreto y nadie sabe qué es el decreto. El decreto establece que los excedentes de las empresas públicas vayan al tesoro general para poder aplicar en redistribución a través de bonos sociales. Eso, no dice con lo que gane Colquiri le voy a dar a esta empresa que no es tan buena, le voy a... No, no es para eso. Ahora, en esa lógica yo no entiendo lo de Colquiri aunque ya casi el 90% del decreto va a ser modificado, ese es el acuerdo que llegaron anoche, pero, digo, en esta lógica transpolando a Boa o a la que quieran, ¿sería algo así o no? Porque, bueno, si nosotros tenemos tanta plata y generamos tantos vuelos y tenemos excedente, menciono a Boa por mencionar la primera que se me vino, pero nos quedamos con la plata. ¿Quién? ¿Los trabajadores? Desde mi punto de vista debería depender mucho de la visión del gobierno. Yo veo tres alternativas y con esto ya pasamos palabra. Yo veo tres alternativas. La primera, que se determine un porcentaje se tiene que reinvertir, porque si a una empresa le va bien, a YPFB el 2014 le iba muy bien, era que se reinvierta, ¿no? No se reinvirtió y ahora ya no tenemos gas. Entonces, si a una empresa le va muy bien, como Enve, Enve le va muy bien que se reinvierta y que tengamos un gran sistema eléctrico en todo el país, pero no todo el porcentaje. Un porcentaje, yo creo, que también tiene que ir para mejorar la vida de las personas que están trabajando ahí. ¿Eso sería qué? Subir los sueldos. Subir los sueldos, mejorar las condiciones de trabajo, una segunda alternativa es todo para el Estado y el Estado ve en qué gasta, cosa que no me parece bien porque no es un premio a la empresa que lo está haciendo bien. Y la tercera opción, desde mi punto de vista, sería justamente determinar si a mi empresa pública, soy de los 25% de las empresas públicas que le va bien, pues una parte que vaya para la empresa, reinversión, perdón, que se reinvierta, que se mejoren los sueldos, que se mejore la condición de vida de los trabajadores, etcétera. Y otro porcentaje que se determine para un tema de estrategia nacional, explorar, explotar hidrocarburos, el tema del litio, seguridad alimentaria que es tan importante, podríamos ser exportadores masivos de alimento ahora que el mundo necesita alimento. Tal vez eso sería una estrategia nacional a partir de este decreto. Bien, Javi. Ya, antes de que se me olvide, solo para dar datos y evitar confusiones, el número de personas que trabajan en el Estado a 2019, no se tienen datos actualizados, era 45 mil personas, o sea, como funcionarios públicos, que no significa estamos excluyendo médicos, maestros, policías, o sea, si alguien quiere decir, si alguien quiere decir que vayamos a despedir maestros, médicos, policías, dígalo, o dígalo de esa manera. Entonces, porque funcionario público, funcionario público, 45 mil personas, puede ser un poco más alto ahora, pero digamos en 45 mil, dos mil diecinueve. Ahora, dato número dos, sobre el tema de, el tema del gas y la de la nacionización, 51% de propiedad sobre todos los pozos, pero la parte más importante en términos de ingresos para el Estado no es cuánto tiene YPFB, sino que sobre las ganancias que hacen las petroleras, 85% se las queda el Estado a través de distintos impuestos. El IDH no sale de YPFB, o sea, YPFB lo paga, pues no es la ganancia de YPFB, es la ganancia de las petroleras a las que se les cobre el impuesto. Entonces, esa matización es muy importante, sobre todo porque no es que las empresas privadas han dejado operar gas en Bolivia, sino que de los 100 dólares que hacen, 85 van para Bolivia y eso se reparte a través de obras, infraestructura, etcétera. Eso. También en parte, el problema con las petroleras transnacionales, cuando se renegoció estos porcentajes es que los IDHs han bajado y para tener los problemas de universidad, ahora es por la renegociación que hizo Añez con las petroleras. Ahora, creo que me voy a centrar en dos aspectos. Me voy a centrar primero en lo que trabajaba muy bien Kiara sobre el tema de los procesos de soberanía. Bolivia, y está documentado, trabajado por un documento de la Fundación Solón, en 2008, tenía 50% de soberanía alimentaria. ¿Qué significa eso? La mitad de los alimentos que consumía Bolivia los importaba de afuera. Ahora estamos en 90. No se ha alcanzado plenitud. Hay productos como el trigo que se siguen importando, que son estratégicos, hay productos que se importan parcialmente, como es la papa por temporadas, ciertos tipos de manzana, etcétera. Es verdad. Curiosamente, los dos alimentos importantes que aparecen en los datos del INE son de importaciones son manzanas y trigo. Pero todo lo que es arroz, todo lo que es soya, todo lo que es carne, todo lo que es pollo, todo lo que es cereales andinos, como quinoa, etcétera, se producen nacionalmente y tenemos capacidad de exportación. En realidad, en términos de alimentación, Bolivia ya es un exportador neto desde el 2017. Es verdad, exportamos esencialmente soya, pero en el agregado global ya hemos logrado una soberanía alimentaria que no se había logrado antes. Y sobre el tema de la nacionalización, es verdad que cuando el señor Doria Medina era ministro de Economía, el gas era todavía propiedad de los bolivianos, era propiedad estatal. Justamente, él fue uno de los responsables de privatizar eso. Es decir, justamente su misión personal. Por eso se ha reído en la entrevista. Porque lo iba a privatizar. Exactamente, es decir, Doria Medina entró con una agenda con el MIR de privatización. Si bien no lograron ellos efectivamente privatizar el YPFB, pues son los que abren el proceso de privatización que va a culminar con la capitalización del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, en el cual sí se privatiza el gas. Aparte, es el gobierno en el que Doria Medina es parte, en el cual los primeros postos de gas se los empieza a entregar a Petrobras, como concesiones privadas. Se descubre. Se descubre. No, no, pues lo que digo es, digamos las cosas como son. El señor Doria Medina quería privatizar empresas. De hecho, él privatizó empresas. Descubre para venderlo. Sí, sí. Y entonces, es una cosa muy distinta. Entonces, en ese sentido, hay un proceso, o sea, neoliberales, que son abiertamente neoliberales, no les quitemos el mérito de lo que han hecho en su vida, que es vender el país. Ahora, solo para cerrar y ya dando un tallazo más general. Lo importante de lo del Banco Mundial y en ese comparto con el M, no es qué dice el Banco Mundial. No es que Banco Mundial, el Banco Mundial dijo que el año pasado íbamos a tener un crecimiento del 2% y hubo crecido más. El Banco Mundial alguna vez ha sugerido privatización. No se trata de qué dice el Banco Mundial. Se trata de que hay una disputa porque sistemáticamente los organismos internacionales han predicho crisis, problemas de inflación y crecimientos bajos en Bolivia que no se han materializado. Bolivia era señalada con las economías más débiles en el 2011, en el 2014, en el 2017. Se planteaba que si el Estado no cambiaba y tomaba una política neoliberal, el país iba a vivir inflación, deuda, crisis, etc. Señores, hemos tenido 10 años de estabilidad. Cada vez que estos agoreros de la mala suerte han dicho es que Bolivia se nos muere, el gobierno del MAS les ha demostrado que están equivocados y les ha vuelto a demostrar que están equivocados. O sea, es decir, este recálculo no es porque el Banco Mundial dice, ah, no, es que me cayeron bien los del MAS y les voy a subir unos puntos porque me cae muy bien. No, es que han dicho, bueno, nosotros por onceavo año nos hemos equivocado con las proyecciones de crecimiento de Bolivia y decimos que lo están haciendo mejor de lo que nosotros esperábamos y ese es el reconocimiento de derrota. Ahora, yo creo que lo más importante, hay un enfoque muy en el gobierno de que lo importante es el crecimiento económico y sin duda es importante, pero yo prefiero otra variable, otro índice que se habla muy poco. Índice de pobreza, índice de pobreza. El 2019 en Bolivia... Perdón, tenemos cinco minutos. Ya, así, muy rápido. El índice de pobreza en Bolivia en 2019 era 33%, en Argentina era 30% y en Perú era 20%, todos datos de sus institutos nacionales de estadística. En 2022 la pobreza en Bolivia es 32%, debajo del 2019, en Argentina es 42%, resultado lamentablemente de la crisis, y en Perú es 22%. Tomando los tres vecinos, así, podríamos incluirlo Brasil, ponlo algo largo, Bolivia es el único país que tiene niveles de pobreza menores a los que tenía antes de la pandemia y ya estamos siguiendo en esa ruta. Ya somos, ya hay menos pobreza en Bolivia, hay menos hambre en Bolivia de la que hay en Argentina y estamos caminando a que haya menos pobreza y menos hambre en Bolivia de la que hay en Chile o en Perú. Eso es de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Sí, de la economía, el crecimiento, los teleféricos, lo que quieran, pero cada vez en Bolivia menos personas pasan hambre y eso es lo importante. Alim, a ver, hay más plata, muy bien. La pregunta siempre es ¿de dónde sale? A dos elementos. Un primer elemento, a ver, tenemos las reservas internacionales que eran 13 mil millones y ahora tenemos mil millones. Perdón, robo, 4 mil 600 millones. 4 mil 600 millones, gracias por la aclaración, así no era tanto, ¿verdad? Ya, entonces tienes las reservas internacionales que son las ollas de la abuela, entonces no tienes plata para pagar salarios, no tienes plata para invertir en obras, no tienes plata para nada, entonces sacas esto y lo pones de golpe. Obviamente va a haber circulante económico, pero ¿qué pasa con tus ahorros que te protegen la espalda? Se están desapareciendo. ¿Qué pasa con el gasto público? Que la mayoría está haciendo deuda externa, es como si yo me prestara plata del banco y me voy de alcoholes. Obviamente voy a disfrutar, voy a comprar todo lo que yo quiera y el que me esté vendiendo va a disfrutar lo que yo le esté consumiendo, pero ¿qué pasa con el préstamo que está sobre mi espalda? ¿Cuándo se debería reinvertir? Eso es lo que está pasando, por eso hay plata, pero eso, estas dos miradas de tomen plata y mal administrada está haciendo que siga habiendo brechas económicas, el Prado, la avenida Bush, se están convirtiendo en ferias de todos los días y a toda hora, ¿verdad? Entonces, eso ya es preocupante, también se tiene que hacer ese análisis y a consecuencia, a consecuencia, no le vamos a llamar impuestazo, pero le vamos a abrir, le vamos a llamar apertura a nuevos impuestos que está haciendo el gobierno y lo está haciendo. Entonces, realmente estamos con una lógica administrativa económica positiva o negativa. El otro elemento, para terminar, rapidito, en las estadísticas que Chiara y nosotros hemos ido mostrando, ¿quién está produciendo más? ¿Quién está exportando más? ¿Materia prima, gas en este caso? No, son granos. De los cambas de calcitrantes, la CAO imperialista y esos malosos, ellos están teniendo mejores ganancias que el mismo Estado, ¿verdad? Ahora, la minería, lo mismo, propiedad privada, las manufacturas, lo mismo, propiedad privada, ¿quién está teniendo mejor lógica económica? ¿El pueblo y su propiedad privada o el Estado y su propiedad pública? ¿Califique usted, señores? Ya. ¿Le toca? Ah, me toca, me toca. A ver, Alem, parece que no entiendes por qué las empresas privadas han crecido y lo he dicho ya como tres veces en el programa, pero vamos a repetir. Por ejemplo, todo el transporte, hidrocarburos, que usa cualquier empresa privada, la subsidia el Estado, es decir, no tienen que pagar tanto como pagaban en el neoliberalismo por sus recursos. transporte, transporte, todas las empresas necesitan transporte, te estoy hablando y de las microempresas, los créditos, te invito a que los revises, que han cambiado desde el gobierno del MAS, porque te recuerdo que el gobierno es quien dice a los bancos que créditos pueden dar o no dar, entonces, esa afirmación es falsa, o sea, ahora, de repente, vamos a tener que decirle Branco, Marín, Covich, Camacho, son unos genios, de repente, boom, la economía, porque seguramente Camacho es un genio y ha hecho crecer y los de Sofía también y los trabajadores, nada, los trabajadores no importan, seguro son los empresarios y los oligarcas de la Caínco, que no sé por qué no habrán progresado antes del 2006, me pregunto, ¿no? Bueno, hablando de lo que decía Mauricio sobre que tiempos de Doria estaban nacionalizados, a ver, el 51% del que hablaba lo sacaban y se llevaban la ganancia de eso, voy a tener que repetirle al abogado Mauricio un artículo de la Constitución, los recursos naturales son de propiedad y dominio directo indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo, eso es nacionalización, propiedad de tus recursos, de ahí a que hagas concesiones cuando los extraes, gas, demás, otra cosa, pero lo que hay que entender es que nacionalización y no suspires, Mauricio, de la Constitución es propiedad de los recursos, luego, ¿por qué crees que la gente en Octubre Negro ha estado en la calle? ¿por qué crees que los han asesinado? ¿por qué eran tontos? ¿o por qué estaban luchando? eso me parece terrible, no entender la importancia para el pueblo de la propiedad de sus recursos que son la base de su soberanía me parece terrible y pensar que qué sé yo por qué se habrá muerto la gente en Octubre Negro por qué habrá salido si desde el Doria estaba nacionalizado todo yo me parece terrible me parece absurdo y terrible luego, hablando de lo que decía Javier exportamos soya exportamos carne exportamos y lo he dicho el otro día y he mostrado gráficos ya exportamos más manufactura de lo que de lo que exportamos en productos tradicionales es decir, hidrocarburos y demás cosas eso es una cosa muy importante porque esa es la famosa industrialización de la que hablamos exportamos manufactura no sólo sacamos la materia bruta y la vendemos a precio de gallina muerta y así hacían los neoliberales es más, importaban los productos manufacturados incluso más caros a sus amigos empresarios de otros países porque no les importaba lo que coma la gente por eso el pueblo sabe y nunca les va a quitar el estigma y nunca les va a votar y no les va a quitar el estigma de vendepatrias porque es el fondo de la situación ahora lo que Javier decía más allá de los índices económicos de cuánto cuesta la canasta familiar y todo esto hay que medirlo con el sueldo hay que medirlo con las condiciones económicas que da el estado de salud de educación y de salario mínimo que es muy importante no es lo mismo que tengas 10 pesos a la semana y te tengas que comprar un pollo de 10 pesos a que tengas 200 y te tengas que comprar un pollo de 10 pesos gracias mil disculpas no va a poder haber conclusiones pero mañana seguimos hablando de economía vieron que este tema siempre da para varios tomos mañana nos reencontramos a las 22 horas y unos minutitos y tempranito a las 6 de la mañana en la primera edición de Avia Yala noticias permiso buenas noches estás viendo Avia Yala televisión un continente de culturas y el resto no va a poder no va a poder no va a poder ¡Gracias!